Bueno Lorena, espectacular presentación tuya, contanos cómo te sentiste en esta fiesta del chamamé. Realmente para mí fue una fiesta, fue vivir y disfrutar y reencontrarme con mi público del chamamé. El lugar del que nunca tendría que haberme movido, así que muy feliz. Lo que quise transmitir, pienso que lo logré, le llegué a la gente. Bueno, gracias a Dios, siguen saludándome, siguen, bueno, sobre todo ponderando esta versión hermosa que no me equivoqué al elegirla y al escuchar a mi madre cuando me dijo que haga la versión del Ave María en Guaraní. Así que para mí es un gran placer y es un gran honor haber estado en esta fiesta maravillosa. Y bueno, ¿qué queda? Disfrutar, seguir disfrutando noche a noche de lo que es esto y bueno, y seguir acompañando a todos nuestros colegas artistas. Y bueno, acá estamos. ¿Qué se siente estar ahí arriba con mucha gente hoy sábado? Mucha gente, bueno, sobre todo eso, el tema de disfrutar es lo más importante para un artista. El estar sobre ese escenario y amar lo que uno hace cada vez más es lo mejor que te puede pasar. Bueno, a partir de ahora, verano, peñas, ¿cómo se viste? En verano, vamos, a ver, creo que seguimos con la temporada del Mar del Plata. Volvemos, si Dios quiere, a reiniciar nuestras actividades en el mes de febrero, a fines de febrero, porque pinta se llevó a rendir una materia, así que volvemos todos. Pero bueno, seguimos con la música, con la familia, porque gracias a Dios tengo la suerte de que mi compañero Osvaldo recorra el mismo camino que yo, así que seguimos juntos, metiéndole para adelante en esto y disfrutando de lo que es nuestra música. Lore, muchas gracias. Gracias, gracias a vos, gracias como siempre.